Hola, ¿qué tal? Buen miércoles, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante en las breves de la zona. En cuatro semanas y media de trabajo en la comunidad de El Saus de Villaseñor, en Celaya, los colectivos de familias de desaparecidos y autoridades han localizado más de 20 cuerpos cuyas edades van desde los 15 hasta los 50 años, entre hombres y mujeres. Los datos fueron oficializados por la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana Osuna, quien acudió por primera ocasión al predio de casi 15 hectáreas, donde han limpiado 6.8 de ellas, pero únicamente han intervenido 50 metros cuadrados, es decir, menos del 2% del terreno. Estiman que este lugar podría guardar hallazgos más grandes de los ocurridos en Salvatierra. Tras el anuncio de la suspensión de la Feria Estatal de León 2021 y de la realización de una feria de verano, el presidente del Patronato de la Paramunicipal, Juan Carlos Muñoz Márquez, señaló que el evento dependerá de las condiciones sanitarias y del comportamiento de la ciudadanía durante la Semana Santa y de Pascua. Sin embargo, reconoció que el Distrito León MX tendrá una prueba piloto durante dichas semanas porque aseguró que la población requiere dispersarse en los diferentes espacios públicos de la ciudad. Muñoz Márquez no aseguró la fecha en la que la feria de verano pudiera realizarse, aunque prevé que sea a finales de julio e inicios de agosto. La candidata del PAN a la Alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez Campos, informó que se registrará oficialmente ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el sábado 20 de marzo. Ante la contingencia sanitaria no se permitirá que vaya toda la planilla en apoyo únicamente a los representantes de partidos. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y síguenos a través de nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.